¿Dónde me vestía en Madrid? No tienes más cosas, ¿no? No. ¿Qué te hace pensarlo? Creo que alguien está de malas. Jaja, no tiene la sabía. Y me gustas, te hermoso, justo a mí no. Te he visto en algún lado. Hermosura, gracias. Madre mía. Madre mía. ¿Qué tenés pensado estudiar? Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. ¿Qué le pasa al gato? Nada, ¿qué le va a pasar? Gracias Lindo, tía Gracias Si siempre estás así, no Pero si es que hay subnormales, yo no voy a estar de buena, ¿sabes? Porque si tú me faltas al respeto, yo te lo falta el triple Y si tú te metes conmigo y me pones verde, obviamente voy a hacer lo mismo Que la gente sabe criticar, pero es que luego vais de cara y os cagáis Y os cerráis todas las bocas ¿Qué dijeron para criticarte? Por muchas cosas Muchas cosas Con quien estás disgustada Muy buena es tuya la tuya Cálmate tú Que tú no me mandas Me parece razonable que estás así Yo no comparto con la que me tenías exageradas Es verdad, la gente lo único que hace es criticar Pues nadie sabe de tu vida y tampoco tiene por qué saberlo exactamente O sea, yo es que quiero que tú veas lo que yo quiero que tú veas de mí No lo que... O sea, ¿sabes? O sea, tú estás viendo No me conoces realmente Ni sabes cómo soy Ni el carácter que tengo Yo muestro lo que yo quiero mostrar No lo que muestro normalmente Con una gente que ya me conoce, ¿sabes? Tampoco hace falta que muestreis de más Es para pasar de rato más Más claro que el agua Ven, ven Para Brasil Y se está bien Pero no es para que contestes de mala manera Contesto como me sale del ego Te lo repito Por ahora una sonrisa No No Hola bonita Hola Calmate Me da la gana Porque... ¿Qué le digas tú? Madre mía Pues sí que tienes pergañas La sudadera ¿Qué dices? ¿Quién está roncando mi perra? Contesta ¿Cómo? Quiere Pero por lo menos es honesto Es que ni sugerir O sea... Jaja No tienes muchos pelos Anda Tienes ojos Lo estás deduciendo tú Sobre y tú y ves los pelos Mira Maravilloso Te peleaste con tu gato Sí Es un filtro Si no lo es ¿Tú ves un filtro? ¿En el ojo? ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? Perdón Yo es que me tengo que reír ¿Sabes? Quiero verte feliz Pues... Ah, sonreír ¿Tienes novio? Sí Es rabiosa También Oye, por ti enfadaste Solo estoy a la... Me voy a enamorar Hola No me extrañaría Que fuera la flor más hermosa de Madrid Y detrás da bonito Sí Se nota Ríete Sí, ahora mismo Lo pendiente de todo Madre mía ¿Has pensado en corregarlo? ¿Te llamas Ainhoa? No, me llamo Paca ¿Por qué tal a la defensiva? Se llama Enrique Paca, qué lindo nombre Te picas un más rápido Escucha, cállate la boca Cállate la boca Que... Que no eres nada listo tú Pareciera que Entraste a descargar algo que Te gusta Paca, te gusta Qué música Es que no vamos a mierda Ya por eso Tú también Ainhoa te tomas Fua Fua Esa mía huele No, no no 5 Déjame la cara pelos Begu promises En 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 En